La OTAN confirma la expansión de sus actividades en las fronteras orientales de la Alianza, declaró su secretario general, Jens Stoltenberg, después de una reunión del Consejo de la OTAN. Los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN han decidido mantener la presencia militar en la base de la Fuerza de Respuesta de la Alianza, en su zona más oriental de influencia, según el secretario general de la OTAN. La decisión ha sido dictada en relación con los acontecimientos en Ucrania, aseguró. Recordó que los Estados miembros han fortalecido la presencia en el aire, en el mar y en tierra, todos los 28 aliados están involucrados en este proceso, dijo. Por otra parte, la OTAN y Georgia han acordado establecer un centro de formación en este país del Cáucaso, donde instructores militares georgianos trabajarán con los de la Alianza. Georgia es un socio de la OTAN, trabajamos juntos y hemos decidido apoyar a Georgia creando este centro de formación, sostuvo el funcionario. Además, señaló Stoltenberg, la OTAN debe prepararse para una larga presencia rusa sobre Crimea. Creo que tenemos que estar preparados para el hecho de que la situación en torno a Crimea se prolongue mucho tiempo. Por lo tanto la Alianza debe proporcionar el aumento de su capacidad de defensa. Sin embargo, la Alianza no está buscando una confrontación con Rusia, dijo. ¡Gracias! ¡Gracias!